¡Suscríbete! Tiene la ventaja en este momento Viviana. ¡Ay, se ha rendido una mujer! ¡Ay, se ha rendido un caballero! ¡Nona, tranquila! ¡Ve a tu rito! ¡Ve a tu rito! Hubo problemas Nona en el circuito, en el recorrido. Tiene la ventaja la cazadora. Vamos a ver si se recupera Nona en este momento. A trabajar con la cuerda. Recordemos que aquí fue donde tuvo esa recaída en una de sus rodillas. Una lesión a la otra, Nona González. Por eso esa rodillera en su pierna derecha. Va a llegar Viviana si no comete errores primero al área de la puntería. A trabajar con las hachas. A romper todas las losas. Aquí viene Nona. Lanza viva y falla. Cuando se le acaben las hachas, tienen que ir a la parte trasera a buscar. ¡Rompe, Nona! ¡Rompe, Nona! ¡Lleva dos, Nona! ¡Vaya! ¡Regresa Viviana! ¡Revienta, Nona! ¡Revienta, Viviana! ¡Falla, Vivi! ¡Lanza, Nona! ¡Falla! ¡Lanza, Alondra! ¡Revienta, Nona! ¡Le quedan dos! ¡Le queda una, Nona! ¡Lanza, Viviana! ¡Revienta, Viviana! ¡Le quedan cuatro! ¡Lanza, Viviana! ¡Falla! ¡Regresa, Nona! ¡Por la victoria! ¡Allí está! ¡Alondra, Nona González! ¡Mirando al cielo, agradeciendo! ¡Confianza! ¡Que da la primera victoria del día! ¡Le quita una vida a Viviana Michelle, que ahora tiene dos! ¡Regresamos a la batalla individual de los caballeros! Dos atletas que supieron representar por varias semanas el color rojo. Ahora representan sus intereses. Batalla individual el día de hoy. Javier Sintrón contra Jory Magallón en su primera pasada del día. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Javier ahora busca su segunda victoria del día. Entiendan el contexto de los caballeros. Javier Sintrón, Johnny Magallón y el vaquero Kelvin no es rentería. Estamos hablando de dos grandes leyendas que vinieron en la quinta temporada, en el caso del vaquero también en la tercera. Aquí está el campeón, Javier Sintrón, el único de todos los atletas que están entre nosotros, que ha levantado un trofeo. Y Johnny Magallón, una realidad desde el primer día, en la primera etapa. Cualquiera sea el caso del duelo de eliminación, el día de hoy va a ser una locura. ¡Jalen, jalen, jalen! Son tres grandes guerreros. ¡Vamos, vamos! ¡De ahí ya! ¡Cuidado! Hoy se retira un caballero y se retira una mujer. Llega Johnny Magallón en su primera pasada. ¡Lanza a Johnny! ¡Vayan los dos! ¡Esa no cuenta! ¡Esa sí cuenta! ¡Revientan los dos! ¡Revienta Javier! ¡Le quedan dos! ¡Magallón revienta! ¡Javier! ¡Javier! ¡Allí está! ¡Segunda victoria de Javier Sintrón! ¡Ya le quitó una vida al vaquero! ¡Ya le quitó una vida a Johnny Magallón! ¡Y se mantiene invicto! ¡Apenas comenzando la batalla individual! ¡Así está el miércoles de la semana final! ¡Segunda victoria de Javier Sintrón! ¡Segunda victoria de Javier Sintrón!